Maiden está flipando con el siguiente gadget No, mira, ¿sabes qué? Este lo voy a dejar para después Ok Ahora vamos a hablar de un problema Uno tan grande que alguien dijo Se acabó, vamos a poner solución ¿El esteñimiento? Eh... bueno, supongo que eso es un problema Pero no estaba hablando de eso ¿No os ha pasado nunca que peláis una banana Y os la echáis en la mochila? ¿Pelada? ¿Y se os pringa todo? ¿Pero quién la echa pelada? ¿Se echa sin pelar? Bueno, Natalia, aquí estáis poniendo el problema Que arregla este gadget Ah, vale, vale, vale Otra cosa es que a alguien le pase Y es nada más y nada menos Que un portabananas ¿Parece un teléfono? Bueno, por lo que estoy viendo no se mete pelado Hombre, claro, Maiden No sé La gente lo mete en la mochila sin pelar Pero se le pachurra igual Es que en mi cabeza no le veía sentido A meter un plátano con piel Que al final lo protege en un estuche En fin, acércate que vamos a verlo Mirad, no hay lugar a dudas Esto es un portabananas Efectivamente, es un pedazo de plástico Con una etiqueta que nos pone el modo de empleo ¿Y por qué viene en chino? ¿O es japonés? Es japonés, Natalia ¿Y qué pone? Pues la verdad que no tengo ni idea Voy a poner el traductor ¿Qué pone? A la hora del almuerzo Para bocadillos a salir Para pollo nutricional El estuche se abre como si estuvieras pelando un plátano No entiendo esa descripción, Natalia Bacachu, protege los plátanos de los golpes exteriores Pues una descripción, ¿no? Sí Bueno, vamos a ver el funcionamiento Es que me he quedado sin palabras Vamos a quitar la etiqueta Y si nos fijamos Por aquí tiene como unas pestañas Las cuales se abren Y esta parte superior se divide en dos Dejándonos una base para colocar el plátano Así que vamos a ponerla a prueba Aquí tengo las bananas Lo que pasa que las veo un poco grandes para el gadget Coge una pequeñita La más pequeña es esta No tenemos bananas pequeñas aquí Colocamos la parte del trasero de la banana Justo en esta parte de aquí Y cerramos el gadget Ojo Ojo que no cabe No, no, no Casi, casi, ¿eh? Está justo Me falta esto Necesito unas tijeras Lo rompo Qué duro Ahí viene su super fuerza A la bestia Y lo cerramos Y listo Cabe cualquier banana Es increíble Y ahora Ya puedo llevarlo a cualquier parte Sin miedo A que se dé golpes Pero yo tengo una pregunta, Maiden Si el plátano estuviera más curvado No cabría, ¿no? O más recto Ya, es que Hay bananas que se doblan mucho Esta ha estado a punto De no entrar en el gadget Pero bueno Ha entrado, que es lo importante Y está listo Para que cuando nos entre hambre Tengamos que hacer La difícil tarea De abrir el estuche Pelar el plátano Y disfrutar Es rico, ¿eh? Está verde, ¿eh? Tuen 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 Tuen